La Vicesecretaria de Cultura del PP algecireño, Pilar Pintor, ha destacado las ayudas de la Junta de Andalucía que ha destinado a la reactivación del patrimonio y de la cultura de la comunidad con una partida de 74 millones de euros. En este sentido, Pintor ha resaltado el impacto en el crecimiento económico y turístico de Andalucía que tienen tanto el patrimonio como la cultura, por lo que ha pedido al Gobierno Central que normalice la situación de los artistas. No solamente demandamos ayudas directas como se están haciendo para el sector después de esta parálisis sino que también, y lo hemos hecho también desde el Senado, impulsar al Gobierno de España, pedirle al Gobierno de España que no solamente nuestros artistas puedan contar con esas ayudas sino que también se pueda normalizar su situación laboral impulsando la ley del Estatuto del Artista. La vicesecretaria de Organización de los Populares algecireños, Eva Pajares, ha destacado la aprobación por parte de la Junta del Acuerdo de Medidas Extraordinarias en el Marco de la Reactivación Económica y Social de Andalucía que supone una nueva inyección al tejido productivo andaluz en ayudas directas por valor de 732,44 millones de euros divididas en tres grandes bloques. El primero de ellos incluye 14 líneas de ayudas dirigidas al mantenimiento del empleo y la actividad económica por un total de 585 millones de euros destinado a pymes andaluces y a mantener el empleo en los sectores más castigados por la pandemia. El segundo bloque es el de ayudas destinadas a la protección para las personas más necesitadas y afectadas por la pandemia y engloba un montante de 107 millones de euros con medidas como la creación de una prestación extraordinaria para situaciones de máxima necesidad dotada con 30 millones de euros. Se trata de una prestación que va en la línea con la renta mínima de inserción social que se mantiene pero que se reformula para que no colisione con el ingreso mínimo vital del Estado y sea lo más útil posible. Para esta reforma se va a crear una mesa de diálogo social en el plazo de un mes. Y el tercer bloque de ayudas es el destinado al plan de refuerzo de personal de la Junta dotado con 40,4 millones para realizar más de 1.700 contrataciones en todas las provincias. Pajares ha pedido al Gobierno central que sea justo con Andalucía y dote de las partidas presupuestarias necesarias a la comunidad para salir cuanto antes de la crisis. También tenemos que solicitar, como he dicho antes, al Gobierno de España que necesitamos ese importe de refuerzo que también se nos prometió y que sea justo con Andalucía, que sea equitativo, que sea justo con el número de habitantes que tenemos en Andalucía y la gran importancia que tiene Andalucía para todo nuestro país. Por último, los populares algecireños han recordado que hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía aprobará el primer decreto ley que da vía libre al primer paquete de ayudas de este global destinado al mantenimiento del empleo por 270 millones de euros.